Niño, lo arruinaste mucho. Eres joven, mereces otra oportunidad. Apostemos. Elige cara o cruz. Si pierdes, vas a la cárcel. Si ganas, te dejo ir. Bien. Aguarda. Hay un truco. Tienes que hacerle una promesa a Dios. Si ganas, lo tomarás como una señal, diciéndote que vayas al colegio y que ordenarás tu vida. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Sí, señor. De acuerdo. Elige. Cara. Eres libre, niño. Alguien en el cielo te quiere. Hola, Harvey. Adiós. Y recuerda tu promesa. Jim Gordon, policía de Gotham. Escuché que es muy bueno, abogado. Harvey Dent. Igualmente sobre usted, detective. Fue buen truco eso de la moneda. ¿Y si el chico no acierta, va a enviarlo a la cárcel? Los adolescentes siempre eligen cara. No sé por qué. Moneda de dos caras. Lo que funcione, ¿no? Bueno, Jim, ¿y quién es? ¿Quién mató a los Wayne? Esto es lo que tenemos. No identificado. ¿Es del testigo presencial que tiene bajo custodia? No es suficiente para hacer una prueba. Aunque lo tuviéramos identificado, es la gente quien lo contrató la que queremos. Así es. Su testigo es inútil en un juzgado. Pero la idea de un testigo puede ser muy valiosa. ¿Conocen a Dick Lovecraft? Claro. Millonario, propiedades, construcción, químicos. Y el más corrupto, Falconi, Maroni. Incluso a Industrias Wayne. Lovecraft tiene trato con todos ellos. Con la muerte de los Wayne, su fortuna se duplicó. Incluyendo una gran parte de Arkham. Lovecraft tuvo una larga pelea con Thomas Wayne sobre acuerdos y política. Tenía ambiciones muy diferentes para Gotham. Podría apostar mi carrera a que está involucrado con las muertes. Es una gran apuesta. Quiero usar a su testigo para ir tras Lovecraft. ¿Cómo? Mi testigo no puede conectar al asesino con Lovecraft. Lovecraft no lo sabe. Esparciré el rumor de que tenemos un testigo secreto. Que dejará el caso abierto y conectará a Lovecraft con el asesino. Él se pondrá muy nervioso. También la gente a su alrededor. La gente comienza a hablar, sabe que sigue. A menos que Lovecraft no esté relacionado con esto. En tal caso, qué dudo, aún ganamos. Quien esté involucrado en el asesinato, verá su jaula sacudida y hará su movida. ¿Le gusta apostar? ¿Qué podemos perder? Que mi testigo sea un objetivo. No. Es el encanto de esto. No presentaremos documentos. No daremos nombres. Es solo una historia poderosa. Su testigo estará a salvo. ¿Están de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo, Jim. Es de los nuestros. Quiero lo mismo que usted, Jim. Quiero hacer esta ciudad un lugar mejor. Sin nombres. Ni el mío, ni de mi testigo. Nada. Solo la historia. Solo la historia. De acuerdo. Intentémoslo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?